Sí, sí que se nota que camina más lento. No, no me hagas verlo. 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 No me hagas verlo. No, no me hagas verlo. muerto y luego los escaus te hacen eso otro play la piqueadinha viste el salto ese que le hice el de la rara eh, ahí va guardillo picaste como vaya fake que te acabo de meter colega vaya mochoncito se ha quedado dormido